Grupo de Oro Presenta De manos del vicepresidente del Comité Paralímpico Mexicano, el profesor Miguel Ángel García Mesa, se hizo entrega de esta distinción y en su intervención mencionó que el sistema michoacano fue el único medio de comunicación en México que difundió las actividades a nivel nacional de nuestros deportistas michoacanos. Y la delegación paralímpica mexicana. Guadalupe Santa Cruz Esquivel, directora de dicha institución, recalcó la sensibilidad demostrada por el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, quien siempre ha apoyado a los grupos vulnerables y sobre todo a las personas con discapacidad. Agencia Cuadratín